A ver mi gente, ya están cansados, vamos a escuchar, ya están cansados, ¿quieren más propateros? Pues aquí están sus propateros. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí contigo, uno de la bala, dos, uno, uno de la bala. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si vamos cerrando la bala, vamos hacia arriba. A ver, ¿qué más tienes mañana aquí contigo? Y así se va a estar revisando el video de hoy. Y así se va a estar revisando el video de hoy. Y así se va a estar revisando el video de hoy. Y así se va a estar revisando el video de hoy. Y así se va a estar revisando el video de hoy.